Esto pasó en la madrugada del día domingo. Nos enteramos por la denuncia de este muchacho, primeramente por el ingreso de él al hospital Masvernat. Ocurre más o menos entre las 4 y 4.30 de la madrugada del domingo. Hay una fiesta, un evento particular en un domicilio y esta persona aparentemente quiso ser agredida o en un primer momento se sabe que le quisieron sustraer el celular. Él trata de defenderse, se produce una agresca entre él, amigos y los supuestos agresores. En ese momento él comenta que sintió un ardor, pero no se dio cuenta de la lesión. Después observa un poco de sangre en su ropa, porque él se quedó en el domicilio. Cuando observa la sangre, eso se va a su casa, se acuesta a dormir y después, pasado un tiempo, se despierta y en razón de los dolores se va al hospital Masvernat, más ya cerca del mediodía del domingo. Y bueno, ahí nosotros tomamos conocimiento en un primer momento en el ingreso por la lesión del arma blanca. Termina con una lesión de carácter grave, con un tubo de amenamiento en razón del drenaje y de los líquidos que tenía en la zona del pulmón. Hoy está fuera de peligro, pero bueno, en ese momento si no hubiese sido atendido quizás deberíamos lamentar el fallecimiento de esta persona. Pero bueno, reitero, se fue a la casa y estuvo durmiendo. Cuando se despierta por el dolor es que vuelve al hospital y ahí tomamos conocimiento.